La tierra no es de quien tiene más dinero, la tierra es de todo. Cuando Dios creó la diversidad, en la tierra se enriqueció el cielo. Las expresiones diversas tienen sus razones, es hermosa como fue creada la tierra. La poesía prevalece en ella, basta con todas estas fronteras. Vamos a respetarnos todos, vamos a mejorar lo que hoy llaman tercer mundo. Las expresiones diversas tienen sus razones. Mama blanca, mama negra, mama amarilla, todas lloran y sufren igual la fe de un hijo. Basta con todos estos nacionalismos y todas estas fronteras. La tierra debe tener solo una bandera. Yo no soy ciudadana solo de un país, soy ciudadana de la tierra. Basta con todas estas fronteras. La tierra debe tener solo una bandera. La tierra debe tener solo una bandera.